Queremos calcular este límite. x tiende a 0 por la derecha de 0. Y a la derecha de 0 están los números positivos. Entonces, x tiende a 0 a través de valores positivos. Primero, vamos a sustituir 0 en el lugar de la x. Aquí raíz cuadrada de 0, que es 0, sería 1 sobre 0. 1 sobre 0, acá, es infinito. Y acá también. Llegamos, por lo tanto, a la forma indeterminada, infinito menos infinito. Lo que vamos a hacer es convertir esta resta de fracciones en una fracción. Vamos a sacar un común denominador. ¿Cuál sería ese común denominador? Se puede construir a partir de estos denominadores. Raíz cuadrada de x y x. Resulta que esta x contiene a raíz cuadrada de x. Porque x se puede poner como raíz cuadrada de x al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x. Entonces la x contiene a raíz cuadrada de x como factor. Por lo tanto, yo puedo tomar x como el común denominador. Ahora lo que va arriba. x entre raíz cuadrada de x. Y luego por 1. Y lo pongo aquí. ¿Cuánto es x entre raíz cuadrada de x? Esta x es raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x. Se cancela arriba una raíz cuadrada de x con la raíz cuadrada de x de abajo y nos queda raíz cuadrada de x. Así. Pues bien. Dijimos. x entre raíz cuadrada de x. Nos da raíz cuadrada de x. Por este 1. Raíz cuadrada de x por 1. Raíz cuadrada de x. menos. ¿Qué va aquí? Pues 1. De este modo, 1 entre x me da este término. También lo puede pensar usted así. x entre x es 1. Por 1, 1. Entonces ya convertí esta resta de fracciones en fracción. ¿Qué ocurre si ahora sustituyo este 0 en el lugar de la x? Tendría raíz cuadrada de 0 menos 1 entre 0. 0. Arriba tengo raíz cuadrada de 0 que es 0. Menos 1 entre 0. 0 menos 1 es menos 1. Entre 0. Un número distinto de 0 entre 0 es infinito. Nada más que debemos averiguar el signo de este infinito. Proviene de la división de un número negativo entre 0. O digamos, números próximos a 0. Pero, ¿qué signo tienen estos números? Los que originan este 0. Provienen de aquí. Y aquí se ponen números próximos a 0 positivos. Entonces sería menos entre más. O sea, debería ponerle aquí un más. Menos entre más es menos. Quiere decir que aquí obtengo menos infinito. Ese es el resultado del problema. ¿Qué hubiera ocurrido si en nuestro problema nos hubieran puesto aquí 0 con un menos? O sea, 0 a través de valores negativos. ¿Qué hubiera pasado con el problema? Aquí no se iba a poder calcular esta raíz. Porque sería raíz cuadrada de 0 a través de valores negativos. O sea, se tendría esto. Ahí, en esa parte. Y esto no nos da un número real. No se iba a poder trabajar con la función. Eso es lo que hubiera pasado. Entonces, esta es la respuesta del problema.